¡Adiós! En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige Para tocar con Lorento, mañana sábado de la vida Para tocar con Lorento, mañana sábado de la vida Me lleva el hombre lo llego yo Para que se acabe la vaina Para que se acabe la vaina En mi morales a mí no me lleno Porque él no me da la gana En mi morales a mí no me lleno Porque él no me da la gana ¡Cama Mosco! 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 ¡ ¡Oh, yeah!